Con más de 1.700 alumnos por curso, la Escuela de Escritura de la Ateneo de Barcelona es la segunda más grande del mundo después de la de Nueva York. Se enseñan la técnica y el arte de escribir, aunque el talento lo pone cada uno. A mí me gustaría ser escritora. Bueno, en mi caso es más una pasión, porque no lo comparto con mi profesión. En sólo 14 años esta Escuela de Escritura se ha subido al podio del ranking mundial. Ocupa el segundo puesto en número de alumnos. Lejos de ser una fábrica de bestsellers, la fórmula de su éxito radica, dicen, en su método. Lo que sin duda se aprende, uno, el uso del idioma. En segundo lugar, el bagaje lector y cultural en general. Y en tercer lugar, fundamentalmente, las técnicas para contar una historia. Durante el curso pasado, más de 100 alumnos consiguieron publicar su obra desde su fundación. En 1998 se han formado aquí más de 12.000 personas, entre las cuales escritores como Idelfonso Falcones. Otoni Gil, con dos libros bajo el brazo y conocido como autorrevelación de la novela negra. Una novela clásica, por decirlo así, tiene esta estructura. Luego tú sáltatela si quieres, haz lo que quieras. Pero de alguna manera analicemos por qué este texto funciona, por qué este texto no funciona. A Silvia Alcántara también le funcionó lo aprendido. Escribe ahora su tercera novela, aunque su caso es particular. Publicó su primera obra a los 65 años. La gente es lo que más me dice. Si tú has empezado con 65 años, yo que tengo 50, creo que estoy a tiempo. O sea, es un mensaje que ha recibido muchísima gente, un mensaje de esperanza, que nunca es tarde para empezar. Quizá no todos tendrán la suerte de publicar, pero palabras como esta nunca caerán en el vacío. Y mirada tibia. Y hoy pensaba que aunque no haya tiempo para todo en este mundo, al menos ellos habrían podido probar las migajas de felicidad que la vida les ofrecía.